Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Canaví de la ciudad de Chicago, hoy en una bella tarde acá, que ya por fin estamos sintiendo calorcito. Muchas gracias a todos los que se conectan por primera vez. Como bien saben, soy una apasionada en todos los temas de prevención, detección e investigación de fraudes y delitos económicos. Y vengo cada semana a contarles pequeñas como claves, tips y llamamos a este segmento las cáusulas de fraude, hablando sin miedo y sin tapujos. Porque en algún momento tenemos que encarar los perpetradores y decirle no más, no quiero ser más tu víctima. El viernes tuve la oportunidad de participar como asistente en una conferencia que se hace acá en Chicago cada año con el Instituto de Auditores Internos y las personas que estamos certificadas como expertos examinadores de fraude. Fue un día lleno de buenísimas experiencias compartiendo con otros expertos en el tema. Y me traje a colación un tema tan importante, pero que a veces no le prestamos atención, sobre todo cuando estamos trabajando en auditoría. Y lo puse para hoy porque casualmente en una investigación que tuvimos la fortuna de hacer el año pasado con un cliente en Centroamérica, detectamos que había pasado exactamente lo mismo y es acerca de la materialidad. Para redondearles un poquito, este cliente en Centroamérica tuvo, digamos, unas dificultades de fraude. Alguien tuvo acceso a la caja principal de esta compañía. Habían unas carencias de control, pero lo más interesante fue que cuando a esta persona le hicieron la primera auditoría, la persona tenía un descuadre que para la compañía, para la organización, de acuerdo a las políticas de auditoría, no era material el descuadre. No fue material. Como no estaba en ese tope, vamos a suponer que el tope de las pérdidas para que sean materiales son 10 mil dólares. Y esta persona tenía un descuadre de 2 mil 800 dólares. Entonces, dentro de esa auditoría, a esta persona, el auditor consideró, obviamente, por la matriz de riesgo, por el límite que tenía, consideraron que no era material, que la pérdida no era material. Y no se investigó. Esta cosa se quedó ahí. A tal punto que esta persona, pues, al ver que se habían descuadrado en 2 mil 800 dólares, que para el banco no era material, y que no había una investigación ni una sanción por eso, adivinen qué hizo esta persona. Pues, siguió robando. Cuando nosotros tomamos el caso, lo primero que hicimos fue analizar esos informes de auditoría para determinar si habían descuadres anteriores. Y detectamos esta anomalía. Y, pues, para los auditores de esta organización decían, que no es material, pero es que no es material. O sea, el tamaño de la pérdida no era tan importante. Y yo dije, no, puede que no sea material, pero eso no significa que no sea de investigar. Y en la conferencia nos llevaron también un caso el viernes muy interesante, donde pasó exactamente lo mismo en otro tipo de organización, otro personaje, otra técnica, pero, pero que esta persona, poquito a poquito, fue desfalcando la compañía, porque cada que le hacían una auditoría, pues, se encontraban que no era material lo que se llevaba. Entonces, claro, eran 500 dólares, 1000 dólares, 800 dólares. Y sí, pues, en un universo de ingresos, en un universo de gastos, o en ciertas corporaciones donde, pues, es muy grande, digamos, el nivel transaccional, es inmenso el volumen de transacciones, o son compañías con una cantidad de negocios que, pues, sí, 500 dólares, no le van a hacer cosquillas a una empresa, pero el perpetrador, sabiendo esto, pues, dice, bueno, si aquí no es tan importante 500 dólares, pues, 500 dólares para mí son mucho, y fue sacando, poquito a poquito, fue sacando, hasta que se logró robar, creo que 300 mil dólares, como en cinco años, y la compañía no se daba cuenta de esto. La compañía ya, por otros mecanismos de revisión, o sea, digamos que por el tema de la materialidad en los descuadres y en las pérdidas, la empresa tenía un margen de tolerancia. Eso fue lo que pasó en esta compañía. Había un margen de tolerancia de los descuadres, pero nunca habían pensado que ese margen de tolerancia de los descuadres era igual o significaba que el perpetrador podía explotar ese margen de tolerancia y sacar ese dinero. Entonces, digamos, cuando estábamos contándonos el caso, nos pareció muy particular porque inmediatamente a mi cabeza llegó de nuevo la historia de que estaba pasando, o que había pasado el año pasado con esta compañía, con la que estábamos investigando, y fue exactamente la misma dificultad. Infortunadamente, digamos que el límite de la materialidad hace que el perpetrador siempre esté bajo el límite, siempre esté al borde o incluso por debajo. Entonces, hay muchas transacciones que no se detectan inmediatamente, o pues si entonces existe esa tolerancia o ese apetito al riesgo, pues el perpetrador va a concluir fácilmente de que a la empresa no le importa, pues si a la empresa no le importa, ¿a quién más le va a importar? Por eso hoy traje esta cápsula de fraude al desnudo, porque sí me parece bien interesante de que nosotros tengamos presente, ok, una cosa es que haya una tolerancia al riesgo, haya un apetito al riesgo, que haya un límite de transacciones, que uno diga, bueno, pues no vamos a pelear por cinco dólares, pero se deja el reporte, eso es algo que es diferente a que se estudien las banderas rojas. Cualquier descuadre de cualquier tipo es una bandera roja que se está presentando en la compañía. Es decir, separemos las dos cosas. Vuelvo, insisto, una cosa es la materialidad para la auditoría, y decir, bueno, 500 dólares entre, digamos, 100 millones de dólares, eso es nada. Pero, como auditores, debemos tener presente, y yo creo que puedo decir, tenemos, yo me voy a meter en, voy a pasar la línea de la obligación, nosotros tenemos que tener presente de que cualquier descuadre que se presente es un indicio de algo, o merece una investigación, o merece ir más allá, porque el descuadre se presentó hoy, y puede ser o porque la persona se acabó de descuadrar, porque obviamente la auditoría fue sorpresiva y la persona venía descuadrándose y pues no alcanzó a cubrir el descuadre, porque la persona, el perpetrador, ya viene robando desde hace mucho tiempo y no fue suertudo ese día, fue muy de malas de que ese día lo cogieron. Entonces, siempre un descuadre va a llamar la atención, siempre un descuadre es importante investigarlo, y el descuadre puede ser en la caja, un descuadre puede ser en la parte de inventarios, incluso en la parte de clientes, o sea, incluso cuando nosotros estamos haciendo las conciliaciones bancarias, cualquier descuadre que haya ahí, cualquier indicio de que una cifra no esté cuadrando con la otra, necesita ser investigada. Yo siempre les he dicho, no seamos caballos cocheros, en Colombia le decimos caballo cochero al caballo que le tapan los ojos para que pueda caminar y no mire hacia los lados y no se entretenga. A eso le llamamos caballo cochero. ¿Cuántos de nosotros somos caballos cocheros? Que siempre estamos así, 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 mirando siempre una parte obtusa del proceso y no miramos todo completo. Acuérdense lo que yo les he enseñado, ¿ok? Mentes cuadradas, fraudes redondos. Mientras nosotros estamos pensando en cómo llenar un checklist, en cómo buscar los procedimientos, el perpetrador piensa holístico. ¿Ustedes creen que al perpetrador le importa si hubo un ajuste contable o no, si al perpetrador le importan las NIAs, las NIF y todos los procedimientos de auditoría? No, el perpetrador lo único que sabe es que hay unas dificultades de control interno que la gente no revisa, que la famosa materialidad, pues entonces él sabe que si el límite, el tope son 5 mil dólares, ah, pues muy simple, él va a robar tres, él simplemente lleva tres o lleva los 4 mil 500. Entonces yo con esto hoy los invito a que, hey, cualquier descuadre, llámese caja, caja menor, caja chica o el peri cash, cualquier descuadre en las conciliaciones bancarias, en conciliaciones con clientes, con proveedores, obviamente con el inventario, todo lo que tenga que ver con documentos, cualquier seña, cualquier, digamos, discrepancia, merece ser investigada. Para redondear el tema, nosotros ese viernes discutimos de cómo nos tenemos muchas veces que salir de esos marcos teóricos y técnicos para poder perseguir a los perpetradores. Y esa fue la conclusión de ese día, de que está bien, nosotros estamos regidos por unas normas, yo sé que lo tenemos que hacer. O sea, yo no me puedo salir de eso porque igual yo tengo un código ético aquí en la espalda de las asociaciones a las que pertenezco, pero, hey, pilas, despertemos que uno de los errores grandes que estamos cometiendo es que hemos apagado el switch, el botoncito del sentido común para poder perseguir a los perpetradores. Y muchas veces nos dicen, pero ¿cómo es que esto pasa? Así es que pasa porque no pensamos como ellos, por eso para ser un buen investigador de fraude, por eso para ser una persona que está pendiente de actividades de lavado de dinero, de poder, digamos, investigar cualquier conducta antiética en las organizaciones, hay que pensar como ellos y siempre ir adelante como ellos. Voy a ir a las preguntas que estoy hoy transmitiendo desde la página de Auditool, desde mi página personal y voy a empezar a imprimir, perdona, a reproducir los videos en mi página, en mi fanpage porque la página personal ya va a llegar a su tope de amigos, entonces yo creo que me va a tocar migrar hacia el otro lado así que el día que no lo pueda hacer en los dos sitios yo les estaría avisando pero ya es hora de migrar. Me preguntan desde, me dicen desde Costa Rica, Zarellis, que otro indicio es cuando las conciliaciones bancarias están atrasadas. Totalmente de acuerdo, Zarellis. Les insisto, las empresas se mueven por el capital de trabajo, el capital de trabajo está compuesto por el inventario, ok, las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce dinero. Una empresa se mueve, una empresa vale y se reconoce por la cantidad de dinero, de cash que pueda hacer hoy en el futuro. Entonces, esas tres cosas son las que, digamos, impactan el efectivo. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese efectivo, todo lo que tenga que ver con esas tres cosas, recuerden, las cuentas por cobrar, que es lo que llamamos la cartera de clientes, todo lo que tenga que ver con el inventario y menos las cuentas por pagar, esas tres cosas son las que a mí generalmente me mueven el efectivo, ¿cierto? Entonces, si todo lo vamos a balancear por ahí, vamos a encontrar que muchas veces los fraudes se están cometiendo o en el inventario y eso me está impactando obviamente en las cuentas por cobrar a los clientes, pues la contabilidad siempre va a ser una partida doble, el fraude increíblemente pasa lo mismo, si algo estoy haciendo aquí me está impactando al otro lado. Entonces, por eso, cuando nosotros encontramos un descuadre, ese descuadre no está aislado, no es que el descuadre esté ahí solito y aquí estoy, por favor, míreme, si el descuadre se encontró es porque o en otra parte eso está impactando, entonces, se encontró, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, en una relación con un cliente, muy posiblemente algo está pasando o en el inventario o algo está pasando en las conciliaciones bancarias. Entonces, siempre va a haber una relación, siempre va a haber un impacto en un lugar donde hay que aprender a relacionar, por eso, aprender de fraude hay que, es pensar más, menos como auditor y pensar más como perpetrador. También nos dice Mari, desde, nos habla también, por ejemplo, en las cuentas por pagar, los descuadres no solamente son en las cajas, los descuadres son discrepancias que pueden ser también en la información, por ejemplo, en la nómina, sabemos que son 120 empleados y aparecieron 121, sabemos que en la nómina son 120 cuentas bancarias que todas las 120 cuentas bancarias para poder hacer la transferencia del pago de la nómina o el payroll pues tiene que irse a 120 cuentas diferentes, ah no, pero entonces hay 118 cuentas diferentes y hay dos cuentas iguales, entonces, esas cosas, por ejemplo, son discrepancias, eso merece la total atención, por ejemplo, los números de identificación, insisto, hay, son 120 empleados, pero entonces por cosas de la vida hay dos empleados con dos nombres distintos, pero un documento de identificación igual, entonces, todas estas discrepancias merecen la total atención y vuelvo e insisto, no porque sean dos pesos deja de ser menos importante, recuerde que lo que hemos aprendido en estas cláusulas de fraude al desnudo es, hey, los fraudes no son grandes ni pequeños, o como yo digo en mis cursos, estamos embarazados o no estamos embarazados, el fraude es fraude, lo que se mide es el impacto de las pérdidas, entonces, el hecho de que una persona se descuadre no implica que es que, se descuadre en cinco pesos no implica que es que el fraude sea más pequeño, no, esa es una, digamos, de los tips más importantes que tenemos que reforzar en las compañías, si te descuadras y no hay una razón gusta para esa descuadre que se toma como un fraude y no importa el tamaño, pues siempre será un fraude. Voy a saludar a las personas que se encuentran con nosotros, se encuentran desde República Dominicana, Guatemala, Venezuela, saludos desde Panamá, Ecuador, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo en estas cápsulas de fraude y el desnudo y por creer en este proyecto. Alexander nos ve desde Bogotá, Gildardo Bermúdez, muchas gracias, yo sé que él está en la ciudad de Medellín, a todos por reunirse acá conmigo cada ocho días. Yo voy a estar por fuera la semana entrante, como no tengo una incertidumbre con respecto al internet en el sitio donde voy a estar, entonces voy a adelantar la cápsula de fraude al desnudo este jueves en la tarde, en la noche. Para las personas que nos puedan acompañar, todos son bienvenidos, de todas maneras yo voy a dejar la grabación acá en Facebook y si no en YouTube para que nos sigan y sigan reproduciendo los videos, me siguen llegando mensajes de gente que de alguna u otra manera se está beneficiando de esta información, yo insisto, esta información es gratis, en la medida que nosotros trabajemos en nuestra educación, nos entendamos qué está pasando en la calle, seamos capaces de prevenir, el perpetrador se va a sentir más acosado, así que dejemos de ser más víctimas y pongámonos, parémonos y digamos no más y empecemos a adoptar, digo que medidas de prevención que son muchísimo más económicas, bueno, los saludos parroquiales, les cuento que ya vamos a montar el primer B, el primer curso online en la nueva plataforma que tiene Audit Tool, se llama Audit U y vamos a tener, al menos de lo que yo estoy diseñando, vamos a tener entre 7 y 10 cursos de fraude, van a, todos van a ir como escalando en dificultad, ya el primer curso está listo para ser grabado la primera semana de junio, es súper interesante con toda la fundamentación de fraude, lo que estamos haciendo en este momento es pasando el material que tenemos en Word, ese lo estamos pasando a plantillas o a matrices en Excel para que ustedes puedan pegar las red flags con el triángulo del fraude y el árbol de fraude, es súper interesante porque entonces ya a ustedes les va a quedar un, digamos, una herramienta que la pueden usar en todas partes y adicionalmente he venido trabajando digamos en otro listado de banderas rojas, estoy diseñando el listado de banderas rojas para los scammers que también va a estar ahí porque recuerden que los scammers no solamente son los del corazón que son los que hemos trabajado desde el principio sino que el scammers de por sí es un perpetrador es un estafador eso significa scammers en español entonces el estafador es aquella persona que va a comprar con una consignación que es falsa que lleva la consignación que dice que pagó 5 vamos a hablar en dólares 5 mil dólares por una mercancía cuando realmente pagó 5 dólares en un cheque y el cheque pues salió malo y a los 2 o 3 días rebota es el embaucador es el el que es el estafador el que enreda el que siempre está intentando corromper un negocio entonces también hay unas particularidades también estoy escribiendo un poquito de esto para entregárselos porque yo sé que en las pequeñas y medianas empresas eso es una epidemia los scammers los estafadores tienen una facultad para llegar a las pequeñas compañías y son de los riesgos que que más se asumen a todos muchas gracias por estar acá los espero entonces el el jueves en la tarde espero que se encuentren muy bien gracias Juan Fernando Mejía por estar aquí desde Bogotá gracias a todos a William y a todas las personas que desde Auditool se colocó se 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 hoy nos acompañaron ah bueno me preguntan que cuál es el nombre de la fanpage es el mismo nombre que yo uso Marta Cadavid lo pueden buscar y que generalmente yo uso la misma foto pero si va a llegar un momento en que nos va a tocar migrar para el otro lado gracias a todos por estar aquí continúo con mi campaña de scammers para que quien tenga alguna duda tranquilos se pueden comunicar conmigo a través de facebook en la en el iconito de los mensajes en el messenger y recuerden que total todo es totalmente confidencial si yo asumo el reto de investigarlo y postearlo es mi responsabilidad y la tercera persona que me busca para ayudarles nunca va a salir en ninguna parte mencionada así que eh he ayudado a muchísimas personas con este proceso y considero pues que ya llegó el momento en que alguien tiene que hablar de esto que no nos gusta para eso son estas cápsulas de fraude al desnudo sin miedo y sin tapujos chao muchas gracias bendiciones y nos vemos el jueves hasta pronto gracias 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 por ver el video.